Buenos días, te habla José Manuel Goch desde la penumbra porque no es la apadiencia lo que determina si una noticia es cierta o no. Para contarte los titulares de hoy sábado 27 de octubre de 2012 según el calendario oficial occidental. Son noticias que probablemente no te las cuenten en los desinformativos de la tele. Puedes ampliarlas buscándolas en la red. Hoy tenemos bastantes titulares. ¡Vamos a ello! Comenzamos con que la Agencia Española del Medicamento suspende la vacunación de la gripe. La decisión de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios se conoce después que se hiciera público que las autoridades de control de medicamentos de Suiza e Italia hayan decidido suspender la utilización de vacunas contra la gripe de Novartis, tras las impudenzas detectadas en dosis empleadas en los servicios de salud italianos. Y yo me pregunto, ¿ahora han descubierto esto? ¿Pero cuántas veces la farmacia está pasando sus medicamentos y vacunas adulteradas sin que lo sepamos? Eso quizás habría que reflexionar un poquito. Vamos con una cosa que parece que no va a cambiar en mucho tiempo. Los trabajos de exhumación de una fosa común del cementerio de Paterna han permitido localizar los restos de 12 personas fusiladas después de la guerra civil, cuyos cadáveres se encontraban en sendos ataúdes y tenían bajo sus cabezas una botella con un papel dentro en el que se escribió su nombre. En esa fosa, según ha dicho Alonso, se ha comprobado que a más profundidad bajo una capa de cal y tierra hay numerosos restos humanos bien conservados sin ataúdes y que podrían ser de los 200 fusilados que reconoce oficialmente el ayuntamiento. En la fecha que estamos y todavía es imposible pasar página a la barbarie del siglo pasado. Es una vergüenza este estado que llaman España. En el cual el gobierno aprueba el reglamento para despedir a empleados públicos. El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el real decreto en el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. Las principales novedades presentadas por Fátima Báñez en la rueda de prensa posterior a la reunión del gabinete son los cambios en los ERE de la función pública y el endudecimiento de las prejubilaciones para los mayores de 50 años. No sé para qué se esfuerzan, que hagan una ley en que a todos los trabajadores se les despida automáticamente, sencillamente por trabajar y acabamos. Sigamos con el desgobierno. El gobierno se niega a explicar por qué indultó a cuatro corruptos del PP. El exalcalde y tres concejales del Valle de Abdalajís en Málaga, beneficiados por indultos en junio, fueron condenados por 31 delitos de prevadicación urbanística a penas de entre 3 y 10 años de prisión. Y a Mazades dirigió una pregunta escrita al gobierno, es de Izquierda Unida, interesándose por la justificación de que se concedieran cuatro indultos en un solo día. Asimismo, quería saber si el gobierno consideraba que contribuían a reforzar la lucha contra la corrupción. Vamos a reírnos de esta pregunta tan... bueno, supongo que tiene que hacerla porque le toca, ¿no? Pero preguntar si el gobierno consideraba que contribuían a reforzar la lucha contra la corrupción es para echarse a reír. Así pues, en este país donde el gobierno indulta a todos sus amiguitos, nos encontramos con casos cotidianos como esta. Con cáncer, sin tarjeta sanitaria y casi en la calle. Una historia cotidiana. A Juan Antonio le acaban de llamar por teléfono. Está sentado en el comedor de su casa y le cuesta hablar. Se asfixia, le rodea a su pareja Sandra y unos amigos que están pendientes de la conversación. Todos se muestran muy agobiados. Parece ser que les van a apagar los recibos de la luz. La noticia llega solo un día antes de que le dejen sin suministro. Porque hoy iba a ocurrir. Estoy desesperado, insiste. Su mujer le abraza cada vez que se viene abajo. Estas historias cotidianas que permanecen en silencio la mayoría de veces. Que ocurren tantas veces en este mismo momento en el que estoy grabando este vídeo o en el que tú estás viéndolo. Y así la desesperación llega al extremo de los dos últimos suicidados que se han sabido porque cada día se suicidan 10 personas. Y ayer hubo otro ejemplo que estuvo a punto de ser igual de trágico. Un español se tira por la ventana antes de ser desahuciado. Valencia. Ante el crecimiento y número de desahucios en España, cada vez más personas buscan la solución en el suicidio. Un hombre de 53 años de edad se lanzó desde un segundo piso en Valencia cuando estaba a punto de ser desalojado. Pero, por suerte, está fuera de peligro. Pero vivir para sufrir. Claro que esa es una solución extrema y otros que no llegan a tal solución obtienen otras. Como destroza con una maza una sucursal de Valencia y su cajeda automático en la misma ciudad. Un hombre de unos 50 años fue detenido ayer en Valencia después de causar importantes daños en una sucursal bancaria de la calle Malaga con una maza de obra de grandes dimensiones. El arrestado, quien vocifedaba que los bancos le habían arruinado la vida, arremetió a golpes contra todo lo que encontró a su paso, destrozando el cajeda automático, la puerta de cristal de la entrada y diversos movilidades en el interior. Además, cuando iba a ser reducido por la policía, ofreció fuerte resistencia y agredió a dos de los agentes. Así que el ataque psicológico es tan brutal al que se está atacando tanto a la población que cuando la gente se siente arrinconada y sin ninguna salida, algunos optan por suicidarse. Pero otros muchos y cada vez más esto va a ocurrir muchas veces más. Cuando te sientes arrinconado, lo único que te queda entonces es ir contra todo. Pero esto no pasa nada porque es perfecto. Hay gente que le va bien la vida. Urdangadín, hipoteca de 5 millones con un sueldo de 3.000 euros. Como dos ciudadanos cuales queda, los duques de Palma pidieron al banco una hipoteca para pagar su casa. El precio de esa vivienda y el importe de la hipoteca son, en cambio, extraordinarios. En 2004, Urdangadín y la infanta Cristina desembolsaron 5,8 millones de euros por una torre de lujo situada en una zona privilegiada de Barcelona. Allí vivieron con sus cuatro hijos hasta que deciden trasladarse a Washington y allí residen de nuevo ahora y de momento cuando el estallido del caso no os ha forzado al yerno del rey a regresar a casa. Así sí se puede, ¿eh? Es fantástico. ¡Guau! ¡Qué bien viven! Y se montan premios también, claro, por supuesto, porque son generosos. Pero por suerte cada vez hay menos gente que se los trague. Gritos de manos arriba, esto es un atraco, en la Cedemonia de los Premios Príncipes de Asturias. La Cedemonia de los Premios Príncipes de Asturias de la edición 2012 que se celebra en el Teatro Campo Amor de Oviedo ha estado marcada en su inicio por una concentración contra la política de austeridad y los recortes que se ha celebrado en sus proximidades, concretamente en la Plaza de la Escandalera, frente al teatro. Y suerte que la gente, ya digo, es que el vaso está a punto de desbordarse. De momento solo son manifestaciones, solo son gritos que ven de lejos de la élite. Hablando de la élite, un poco de cuento italiano. Silvio Berlusconi, condenado a cuatro años de cárcel por fraude fiscal. El expresidente del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, ha sido sentenciado este viernes a cuatro años de prisión por fraude fiscal, en el llamado caso Mediaset, en el que se le acusa de fraude fiscal por la compra de derechos de películas estadounidenses, informan los medios italianos. Pero además, su condena se le ha reducido a un año. Y no me extraña bien absoluta que, por su edad avanzada, problemas de salud, no cumpla absolutamente ni un año. Y si por casualidad entra en la cárcel, me apuesto todo lo que quieras a que la cárcel en la que esté no se padecerá, o sea, no se diferenciará en nada a las mansiones en las que vive. Mientras tanto, una noticia que no ha sido muy difundida. Prácticamente nada en los medios. El jefe de la rama británica de la compañía petrolera ExxonMobil ha asesinado en una calle de Bruselas. La policía belga ha impuesto una censura mediática tras que Nicolás MacFord, de 60 años, fue tiroteado cuando salía de un restaurante italiano en Netheroverhemberg, un suburbio de la capital, Bruselas. Dispadado en el Ejecutivo tres veces cuando ya estaba en el suelo. ¿Guerras petroledas? Dirán que fue un atraco del crimen normal de Ratedos. Aquí hay cosas por debajo que es difícil de poder saberlas. Aunque a veces hay algunas cosillas, ¿no? Agentes de la CIA en Benghazi, Libia, pidieron dos veces permiso para ayudar al embajador Stephen y se les dijo que permanecieran quietos. Se ha conocido la completa comunicación entre el anexo de la CIA en Benghazi, Libia y el ejército de Estados Unidos. Recordemos que hay muchas dudas sobre lo que de verdad ocurrió en el supuesto ataque al consulado de Estados Unidos en Benghazi en el que se dice que murió el embajador Stephen. Se dice porque hay muchos rumores que hablan de que sencillamente era otro ataque más de falsa bandera para dar la culpa a unos y cargárselos. Sigamos con cosillas de Estados Unidos. El jefe militar de Estados Unidos. El Pentágono desplegó tropas en Turquía. El general Martin Demersen dijo que había habido muchos momentos en los que Estados Unidos envió equipos a Turquía para asistir al país en la lucha contra el partido de los trabajadores del Kurdistán. PKK. La excusa perfecta para tener tropas en la frontera con Siria e Idán. Oh sí, qué gran favor les hace el partido de los trabajadores del Kurdistán. Sospecharía incluso de que el partido de los trabajadores del Kurdistán están pagados por la propia CIA para tener la excusa de poder enviar las tropas. Vamos a más envíos de tropas. Estados Unidos envía un submarino con 154 misiles a las islas en disputa entre China y Japón. En medio de las tensiones territoriales entre China y Japón para archipiélagos en Kaku, o Diaoyu en chino, la Marina de Estados Unidos envió al lejaro diente un submarino nuclear Ohio, dotado con 154 misiles de crucedo. Informa Interfax, que cita al servicio de información de la Marina de Estados Unidos. El otro día enviaron el transportador de aviones, el portaaviones, Josh Washington y una flota. Ahora envían misiles nucleares de crucedo. O bueno, no sé si sean nucleares, pero el submarino es nuclear. Venga, vamos allá. Y en la misma zona nos encontramos con que Corea del Norte declara el estado semimilitar. Corea del Norte anunció este viernes el estado semimilitar según el portal de internet surcoreano DailyNK, especializado en la recolección y análisis de la información del vecino del norte. Bien, venga, vamos allá. Asia sirvió muy bien también en el siglo XX para ser el paso de una gran zona de la Segunda Guerra Mundial. Ya que vamos a la tercera, pues sigamos. En la otra parte del mundo nos encontramos que en Ecuador, y cambiando de los juegos de guerra a los juegos económicos, Rafael Correa plantea crear una moneda común en Latinoamérica. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, planteó la conveniencia de crear una moneda común en América Latina para no perder competitividad en el actual contexto de globalización económica. Ejem, ejem. Vaya, ese señor Rafael Correa que habla tanto de defender a sus ciudadanos, ¿está metiéndolos en la misma trampa que nos metieron en Europa con el eudo? Quizás ese señor Rafael Correa no es todo lo que aparenta. Bueno, vayamos ahora a... Un momentito... Bueno, descubren en Guatemala la tumba real maya más antigua. Arqueólogos guatemaltecos informaron sobre el hallazgo de un antiguo gobernante maya que vivió hace más de 2.000 años. Así el descubrimiento cobra mucha importancia, pues se trata de la tumba maya más antigua de Mesoamérica. Bueno, está bien acabar con una noticia diferente, con un descubrimiento arqueológico. Ya veremos también lo que haya escrito y qué cosas nuevas se descubren en la tumba y qué cosas difunden y qué otras cosas nos ocultan. Bien, pues estos han sido los titulares de hoy. Quizás no han sido los más importantes. Por ejemplo, no he hablado del aumento del pado que ha roto las cifras históricas en España. Pero más o menos nos podemos dar una idea de cómo están las cosas por el mundo. Ya que has llegado aquí, pues estaría muy bien si te suscribieras para recibir las notificaciones de los próximos titulares. Te ha hablado José Manuel Koch. Quizás algunas de estas noticias no las veas en otra parte. Está todo en Internet, puedes encontrarlo. Es ahora mismo la única salida. No sabemos tampoco si es información o desinformación, porque es muy complicado poder contrastar. Pero, ya digo, tenemos una idea de las cosas que no nos cuentan. Así que saludos y gracias por tu atención. Y nos encontramos en una próxima edición de los titulares. ¡Que te vaya bien el día!